Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Constitución Paso a Paso, el podcast constitucional en el cual buscamos analizar los temas más relevantes de la propuesta de nueva constitución que deberemos votar el próximo 4 de septiembre. El día de hoy contamos con la presencia de un gran invitado, él es Ricardo Itarrá Zaval, él es abogado, profesor de Derecho Ambiental, UC, director del programa de Derecho y Medio Ambiente UC, ex subsecretario de Medio Ambiente, de Energía y de Minería y exdirector del Servicio de Evaluación Ambiental. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, María Paz y Bastián. Muchas gracias por estar acá también. Esperamos tener una muy buena conversación sobre el tema de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es un tema que ha tenido mucha presencia a lo largo de la discusión constituyente, ha ocupado parte importante de una comisión entera que se dedicó a ese tema y también han surgido varios temas controversiales en cuanto al rol que se le está dando también a la naturaleza y medio ambiente. De hecho, el artículo 127 explícitamente señala que la naturaleza tiene derechos, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. En ese sentido queríamos partir preguntándote cuál crees que puede ser el alcance de esta norma, ¿es necesario consagrar a la naturaleza como sujetos de derecho para una efectiva protección del medio ambiente? ¿O quizás existen otros mecanismos favorables? Bueno, súper buena la pregunta y partir este podcast justamente con este tema, porque la verdad que la inclusión de la naturaleza como sujeto de derecho marca transversalmente toda una nueva visión respecto de la constitución. O sea, muchos temas que están en la constitución a la luz de la naturaleza como sujeto de derecho, de alguna manera uno tiene que volver a leerlos, volver a interpretarlos, porque ya no se dan las lógicas propias de lo que significan los derechos de las personas, sino que los derechos de la naturaleza. Y es una cuestión que es bastante crítica. ¿Por qué? Porque de alguna manera la discusión de fondo es más bien, bueno, ¿qué nivel de protección ambiental queremos? Y básicamente respecto a ese nivel de protección ambiental y a mejorar los niveles actuales de protección, que es una cuestión que hay mucho consenso, bueno, hay básicamente distintos modelos o mecanismos para llevar adelante esa mejora ambiental. Y claro, un mecanismo es el mecanismo que apunta a la sostenibilidad. La sostenibilidad de alguna manera apunta a un equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. Y otro modelo distinto es el de naturaleza como sujeto de derecho, en que de alguna manera se desplaza a la sustentabilidad. De hecho, todas las indicaciones que pretendían incorporar la sustentabilidad en la constitución fueron expresamente rechazadas. Por lo tanto, se instaura un nuevo modelo de protección ambiental que está basado en la naturaleza como sujeto de derecho, que tiene una gran cantidad de implicancias jurídicas. Y una duda muy grande respecto a si este nuevo modelo que se pretende instaurar, desde una perspectiva bastante ideológica, decimos que se habla de que el Estado, artículo primero, Estado ecológico, se reemplaza la palabra ambiente por naturaleza y se instaura a la naturaleza como sujeto de derechos. Si este modelo de protección es mejor que el modelo de protección que tiene que ver con el desarrollo sostenible. ¿Y qué nos dice la evidencia de política pública internacional? Si uno desplaza o desvincula a la protección ambiental del desarrollo, eso te lleva muchas veces necesariamente a una mayor pobreza. Y son justamente los países más pobres los que tienen un mayor deterioro ambiental. Por el contrario, los países más desarrollados, de acuerdo a todos los rankings internacionales, son justamente los que tienen un mayor estándar de protección ambiental. Porque justamente lo que apuntan es que, ok, desarrollo sí, pero no a cualquier precio. Y usted que pretende desarrollar algo, hágase cargo de sus externalidades. Eso te lleva a la innovación, te lleva a los desafíos, a que si te ponen una norma, tú ves la forma como la vas a cumplir, le pides en el fondo a unos creativos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo hacerlo esto de la forma más eficiente posible? Y así tú vas desarrollando lo que se denomina la gestión ambiental. ¿Qué ocurre con los derechos de la naturaleza? Se excluye la sustentabilidad y quedar entredicho qué hacemos con la gestión ambiental. Porque el derecho que se consagra respecto a la naturaleza es respecto a su existencia. Es un derecho que es súper absoluto. O sea, por ejemplo, se establece que el aire es un bien inapropiable. Se establece que es un bien inapropiable, no se puede comprar aire. Hay que pedir una autorización. Por ejemplo, en los parques eólicos. Y por otro lado, uno de los grandes mecanismos, por ejemplo, para la lucha del cambio climático, tiene que ver justamente con los bonos de carbono. Bueno, van a poder existir transacciones de bonos de carbono a la luz de la inapropiabilidad del aire o a la luz de los derechos de la naturaleza. Puede existir algún tipo de actividad que tenga un cierto nivel de menoscabo a la naturaleza, como por ejemplo la minería, y al mismo tiempo garantizar a la naturaleza en cuanto a sus derechos a la existencia. Los mecanismos de compensación ambiental, por ejemplo, un señor tiene que hacer una chacra, tiene que cortar árboles, va donde la CONAF, le pide un permiso, la CONAF le dice, sabe que si usted corta 10, tiene que plantar 20. Bueno, a la luz de los derechos de la naturaleza, ¿puedo cortar esos 10 para después compensar por esos 20? Porque lo que dice la garantía es a la existencia. También hay una serie de efectos que tienen que ver con que si tú estableces nuevos derechos, los derechos actuales se ven limitados. ¿Y de quiénes son los derechos actuales? De las personas. O sea, la naturaleza podrá limitar los derechos de las personas. Pensemos, por ejemplo, un poblado que vive, ¿no es cierto?, al lado de un río y utiliza las aguas del río para su consumo. Bueno, pero sabe que aquí hay un derecho a la naturaleza en virtud del cual hay que mantener un caudal ecológico. O sea, entre derecho humano al agua versus un derecho a la naturaleza a un caudal ecológico, a su existencia. Bueno, ¿cuál prima? Es una cuestión que no está zanjada en la Constitución. Y al revés, se establece prácticamente la misma jerarquía, lo cual es fácilmente apreciable justamente en el capítulo de los derechos fundamentales, en que se habla por un lado de los derechos de las personas y, por otro lado, de los derechos de la naturaleza. Y lo que es más grave, que toda la gran discusión que se dio, muy ideológica respecto a los derechos de la naturaleza, tiene una consecuencia que es bien increíble, de que toda la relevancia de la discusión ambiental actual, de los más pobres, ¿no es cierto?, de los más vulnerables, que sufren con mayor rigor las consecuencias de los problemas ambientales, pensemos, por ejemplo, la contaminación en calidad del aire, no solamente en Santiago, sino prácticamente hacia todo el sur de Chile, prácticamente esa discusión pasó desapercibida. Y ese es sí o sí el problema ambiental número uno que tiene el país. Entonces, una cuestión ideológica desplaza a la realidad de cuál es la discusión ambiental actual del país, ¿no es cierto?, y con consecuencia que incluso, como les mencionaba al principio, pueden llevar a que, en virtud de establecimientos de la naturaleza y de haber excluido la sustentabilidad, bueno, la protección ambiental del país puede ser deteriorada, o sea, puede ser menos cavada. Y eso es la evidencia internacional. Y los países que han establecido los derechos de la naturaleza, bueno, justamente en los rankings internacionales, están con un nivel de protección ambiental más bajo, por ejemplo, el caso de Ecuador. Súper interesante la tensión que se da un poco entre derechos de la naturaleza y de las personas. Ahí claramente es un tema que se nota que no está para nada muy definido y las implicancias pueden ser impresionantes. Es que piensen ustedes, por ejemplo, cuando se establece un listado de derechos. Muchas veces esos derechos pueden generar conflictos entre ellos. Y el clásico conflicto tradicional en Chile y a nivel internacional es justamente entre lo económico y lo ambiental. Bueno, ¿quién zanja esa discusión? ¿Tú cómo compatibilizas distintos derechos? Y ahí justamente el gran mecanismo que lo instaura la ley de bases del medio ambiente, la ley 19.300, fue justamente la sustentabilidad, que apunta justamente a ese equilibrio y a lo que significa la internalización de las externalidades ambientales y sociales en los costos, por ejemplo, de un proyecto. Y tú puedes ser cada vez más estricto. O incluso puedes generar mecanismos para la protección per se de la naturaleza, lo que está muy bien. Pero una cuestión muy distinta es establecer a la naturaleza como sujeto de derecho. Cambian las relaciones jurídicas. O sea, cuando ya hablamos, por ejemplo, de principios ambientales, ya no tenemos que hablar de principios ambientales relacionados con la persona, sino que también tenemos que ver con principios ambientales relacionados con la naturaleza. ¿Cómo van a aplicar los tribunales esa garantía? Por ejemplo, se lleva adelante, de acuerdo a la ley, un proyecto minero en algún lugar del país. Luego se establece una acción de tutela en virtud de los derechos de la naturaleza. Bueno, ¿qué va a primar? ¿No es cierto? O sea, genera una gran incerteza que no está ni siquiera esbozado en la propuesta de la nueva constitución como ha de resolverse. Claro. Muchas gracias, Ricardo. En este mismo sentido lo que comentas tú de los tribunales, yendo quizá un poco más a la orgánica que hay detrás de las instituciones. En el proyecto de nueva constitución se crean nuevas instituciones. Se crea una Defensoría de la Naturaleza, tenemos a la Agencia Nacional de las Aguas, que en cierto sentido viene a desplazar las atribuciones que hoy en día tiene la DGA. Tenemos que, hoy en día, los tribunales ambientales, que son tres, si no me equivoco, ahora tiene que haber uno por cada región. Van a haber 16 o más tribunales ambientales. ¿Cómo ves tú esta nueva institucionalidad, que existan estos nuevos órganos? ¿Crees que puede ser un buen mecanismo para que el Estado logre los fines en cuanto a la protección efectiva del medio ambiente, o no necesariamente? Bueno, lo que fue la discusión en la convención, si alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de escuchar especialmente lo que fue la Comisión de Medio Ambiente, la verdad que esta propuesta constitucional se escribió desde el activismo ambiental, no desde la academia. Aunque hay personas que son parte de la academia y parte del activismo. Ahora, esa discusión desde el activismo se vio plasmada en la Constitución. Por ejemplo, en lo que significa la nueva institucional respecto a esta defensoría de la naturaleza. Si ustedes observan con detalle cómo se designa el defensor, claro, esto pasa por la Cámara de los Diputados, pero antes la propuesta tiene que venir de la sociedad civil. O sea, es la sociedad civil, las ONG ambientales, las que tienen que proponer el nombre del defensor de la naturaleza. No es la academia, no es el mundo científico. Yo realmente lo encuentro una cuestión muy increíble. Súper extraño. Es como funcionarios, además. Es que, bueno, fue redactada desde el activismo esta propuesta constitucional. Un activismo que te lleva, al final, a trincherarte. Y si tú te trincheras, generas más que una compatibilización, no apuntas a la gestión ambiental, sino que lo que apuntas es a la prohibición. La prohibición te mata la gestión ambiental. Y te mata lo que es el avance de la gestión ambiental. Puede parecer medio contraintuitivo, pero la evidencia a nivel internacional y de política pública es súper clara. El caso de tu pregunta sobre los tribunales ambientales, bueno, es un desastre. ¿Por qué? Porque los tribunales ambientales, si se instaura uno por región, bueno, la cantidad de causas que van a haber esos tribunales, ¿no es cierto?, es realmente muy escasa. En algunas regiones, el ministro Iván Hunter, que es ministro del tercer tribunal ambiental, en un seminario en la facultad, lo decía. Bueno, hay regiones en que habría un ingreso de causas un y medio por año. Y además, una de las grandes cosas importantes y buenas que tienen los tribunales ambientales es que los tribunales se incorporan a un ministro del mundo científico, dado que son temas técnicos, etcétera, etcétera. Bueno, como los tribunales ambientales dependen del sistema que se establece respecto a los tribunales generales del país, en la constitución, eso no acepta ministros que no sean abogados. Entonces, los ministros licenciados en ciencias ya no van a poder seguir ejerciendo su cargo. Entonces, realmente es un activismo a nivel de lo que es la defensoría y además una despreocupación por entender el rol de los tribunales, los tribunales ambientales, la experiencia que han tenido y por qué se desecha al ministro licenciado en ciencias y de alguna manera, bueno, por qué se vislumbra, ¿no es cierto?, la necesidad de un tribunal ambiental por región. ¿Es un tema técnico-jurídico o es un tema político o más bien de activismo? Bueno, Ricardo, y en cuanto a la Agencia Nacional de Aguas, ¿qué opina de esta nueva institución? Bueno, un punto interesante que yo creo que se dio en la discusión del tema de agua es justamente eso en los temas de institucionalidad. O sea, todo lo mal resuelto que fue el tema de los derechos de agua a nivel de la institucionalidad y especialmente con la creación de esta agencia como un órgano que en principio la idea es que sea separada de los temas políticos de un ministerio, dando la autonomía, bueno, resulta positivo. De hecho, era justamente una de las recomendaciones que hacía el Banco Mundial cuando hizo un análisis de la situación de las aguas en Chile. Ahora, hay que tener ojo con esa autonomía. Quizás no fue lo mejor resuelta posible, en el sentido de que ojalá hacia futuro los nuevos órganos que se vayan creando en el país tengan que ver más bien con consejo que impida a un director de la respectiva agencia que no actúe en forma discrecional y por otro lado, seguir quizás el ejemplo de la Fiscalía Nacional Económica, en que el fiscal es designado por el Presidente de la República, que es a esta dirección pública, pero no puede ser removido una vez que es elegido, sino bajo ciertas causales y con el concurso de otros poderes del Estado. Son mecanismos más interesantes de generar autonomía. Ahora, ojo, que cuando tú separas a un órgano del gobierno, también se pierde injerencia en la discusión política del gobierno. O sea, actualmente los temas de aguas están representados por un ministro, que es parte del gabinete de un presidente. O sea, hay también un tema político que no es menor. Quizás una solución puede ser darle un rango ministerial a este cargo, del director de la Agencia Nacional de Agua. Pero evidentemente es muy distinto, ¿no es cierto?, una persona que está como fuera del sistema político, de la que está adentro. Y la política no es por ser mala, ¿no es cierto?, sino que puede ser muy positiva. Y los temas políticos, junto a los técnicos, son los que finalmente te deben llevar a tomar las decisiones. Pero en todo caso, yo creo que es un aporte el pensar en un órgano más autónomo para el tema de aguas. Perfecto. Ricardo, otro tema que también nos llamó la atención, leyendo el borrador, es que también se considera una serie de nuevos principios en relación al medio ambiente. El principio de progresividad, preventivo, justicia ambiental y acción climática justa. ¿Qué implicancia tienen estos principios en la forma en que quizás los tribunales ambientales van a interpretar, o la distinta institucionalidad o regulación en torno al medio ambiente, y si implica un cambio sustancial en relación a cómo se interpreta hoy en día? Es una buena pregunta, y muy jurídica, entender cuál es el rol de un principio. Cuando un juez tiene que resolver un asunto, bueno, tiene que aplicar la ley. El derecho se crea justamente para tener cierto nivel de certeza de cuál es el rayado de la cancha de los privados, en lógica del derecho privado, ¿no es cierto?, y qué es lo que solamente se puede hacer desde el punto de vista del derecho público. Ahora, si hay un vacío legal, y de acuerdo a la actual constitución, también a la propuesta de nueva constitución, el juez no puede decir, ¿sabe qué? Yo esto no lo resuelvo porque no hay ley. Sino que tengo, como juez, que ver cómo lleno ese vacío, ese vacío legal. Y para eso surge la institución de los principios, en que yo aplico un principio cuando hay un vacío legal, y estoy obligado a hacerlo, además de otras lógicas interpretativas. Ahora, entonces, la ley 19.300 no establece principios, sino que los menciona en el mensaje de la ley. Porque el rol de un principio es inspirar la legislación. Entonces, por ejemplo, hay un principio ambiental muy relevante, el principio preventivo. El principio preventivo se concreta en la ley de bases del medio ambiente en el sistema de evaluación de impacto ambiental. En que, previo a la construcción de un proyecto, tiene que existir un permiso, y tiene que haber una evaluación preventiva, o sea, previa a que se produzcan las emisiones o los efectos del respectivo proyecto. Entonces, es la ley la que concreta los principios ambientales a través de una institucionalidad, a través de instituciones, a través de instrumentos de gestión ambiental. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, al fondo, es cuando uno empieza a legalizar los principios. Entonces, empezaron a surgir una serie de leyes, por ejemplo, la ley de cambio climático, la ley de residuos, que legalizan los principios, los definen. Y eso, yo creo que no es positivo. Porque cuando uno define un principio, tú lo congelas. Y ya no puedes modificarlo, porque está en la ley. Es distinto de un principio que inspire una legislación, y que es de mucha utilidad para un juez, para resolver un caso concreto, cuando hay algún tipo de vacío. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Qué pasa si los jueces empiezan a aplicar principios contra ley? Que puede darse perfectamente. De hecho, han habido casos en Chile que jueces toman principios del ámbito internacional y lo aplican. Bueno, ¿qué ocurre con la certeza jurídica? ¿Qué ocurre con ese rayado de la cancha inicial del cual hablaba? Y además que todos estos principios, ahora hay que releerlos, porque ya no son solamente principios ambientales. Son principios que tienen que ver con los derechos de la naturaleza. ¿Cómo yo releo cada uno de estos principios a la luz de los derechos de la naturaleza? Eso va a significar acciones de tutela, que van a producir efectos, justamente muchas veces, contra decisiones zanjadas de la administración, que va a significar paralización de proyectos, que va a significar una gran incerteza, y que también va a afectar al pilar social de la sustentabilidad, que tiene que ver con el empleo. Aquí la lógica que hay detrás en esta discusión constitucional que se dio, que como habíamos dicho, es bastante ideológica y muy escrita desde el activismo, es pensar que el mundo se divide entre buenos y malos. En que las empresas son malas y las ONG son buenas. Y eso no es así. Es la gente la que es buena o mala, ¿no es cierto? Y la gente la que se comporta bien o se comporta mal. Y hay para todo, ¿no es cierto? Entonces, esa lógica como disyuntiva de separación, de atrinchenamiento, de prohibición, yo creo que a quien va a perjudicar perjudicar es justamente al medio ambiente y a un mayor estándar en cuanto a la protección ambiental. Claro, impresionante como se ha dado que el no estar de acuerdo quizá con estos derechos de la naturaleza no significa el no preocuparse de la conservación del medio ambiente o el sobre sostenible. ¿Es verdad como se ha dado esta oposición que al final es dañina? Es dañina, y esa discusión, la verdad, que está completamente pasada de moda. Bueno, antiguamente se hablaba de que había una suerte de divergencia entre el por qué se cuidaba al medio ambiente, entre una visión antropocéntrica, se cuida el medio ambiente para proteger a la persona, versus una concepción más bien biocéntrica o ecocéntrica. Y hay que cuidar el medio ambiente per se, porque el medio ambiente per se es valioso. Y lo que nos ha dicho muchos años de experiencia en gestión ambiental es que tú no puedes hacer esa separación. Esa naturaleza requiere una protección per se. O sea, yo tengo que proteger esa hercia que está en la última isla del país, aunque no viva nadie en esa isla, porque no sabemos cuál va a ser el efecto ambiental, incluso para las mismas personas, no solamente de las actuales generaciones, sino que de la futura. Si, por ejemplo, no generamos una protección per se de la naturaleza. De hecho, Alfredo Sfer, quizá ustedes lo recordarán, que fue candidato a la presidencia, que es una persona formada, el Banco Mundial, el economista, en ciertos temas, decía que, claro, esta discusión era una falsa disyuntiva entre el antropocentrismo versus el ecocentrismo. O sea, la naturaleza requiere una protección per se, pero una cuestión muy distinta es hablar de los derechos de la naturaleza. Entonces, se juega un poquito a eso. O sea, lo que había que hacer en la Constitución, más allá de la protección de la naturaleza en relación a la persona humana, es también generar una protección de la naturaleza per se. Pero eso no se condice con la protección, perdón, con la instauración de la naturaleza como sujeto de derecho. Claro, muchas gracias, Ricardo. Ahora queremos ir a algo más específico dentro de la naturaleza, que es el Estatuto de las Aguas, que se consagra a nivel del proyecto de nueva Constitución. Sabemos que este proyecto ya no habla de los derechos de aprovechamiento de agua, sino de las autorizaciones de uso, ¿verdad? Y, en este sentido, queríamos preguntarte si crees que las autorizaciones de uso podrían ser una buena herramienta en el sentido de otorgarle quizás más facultades al Estado para poder llevar adelante la protección, en este caso, del medio ambiente, o quizás una distribución más justa de las aguas. ¿Crees que el cambio, en definitiva, de derechos de aprovechamiento, autorizaciones de uso, puede significar un cambio? La pregunta es la siguiente, es, si tú quieres, por ejemplo, llevar adelante un proyecto agrícola y la Constitución se aprueba el 4 de septiembre y tú necesitas agua para tu proyecto, ¿dónde vas a ir? Vas a tener que ir donde autoridad, hacer una solicitud. Entonces, ¿cuál es el incentivo a la inversión que va a tener este proyecto agrícola? Ese emprendedor agrícola si sabe que yo aquí no me voy a meter en este tema porque llegado el día, se aprueba la Constitución, bueno, yo no voy a poder salir a comprar ningún derecho de agua. O sea, el día 4 de septiembre se aprueba la Constitución, al día siguiente ya no se puede comprar ni un solo derecho de agua. Todo va a quedar supeditado a una acción burocrática del Estado y de acuerdo a lo que el burocrata de turno exija en lo que significa su descripcionalidad. La buena respuesta de esta pregunta tiene que ver con lo que fue la modificación del Código de Agua en que tú mantienes el sistema de derechos. Al final es lo mismo, es el derecho, el fondo depende de cómo tú lo miras, te fijas desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista del privado. Pero al final, el tema clave en el fondo es que el nuevo Código de Agua que se instauró le da muchas herramientas al Estado en temas de caducidad, en temas de aquellos derechos que no se usan, en temas de una racionalidad en el uso del recurso y que generó un amplio consenso político en el Congreso. Bueno, nuevamente acá hay un tema ideológico, ¿no es cierto? Entonces, el agua, al final, hay que salvaguardarla, especialmente para el derecho humano al agua potable, ojo con los derechos de la naturaleza, ¿ya? El agua, que se va guardando los derechos de las personas respecto al agua potable, ¿no es cierto? Que es lo primero. Bueno, ¿va a ser un motor de desarrollo para el país o no? Esa es la pregunta y evidentemente no lo va a hacer. O sea, ¿qué mecanismo, por ejemplo, respecto a la eficiencia hídrica se van a utilizar en el fondo bajo este nuevo esquema? ¿Qué privado va a hacer un canal? ¿Qué privado va a inventar en el fondo para que el agua no se infiltre? ¿Qué minera va a, si pierde sus derechos de agua, va a generar una modificación de su proyecto para recircular el agua, para reutilizarla? Entonces, la verdad que, obviamente, hay una visión ideológica en que no se le cree al privado, se le cree solamente al Estado y hay del Estado y miremos lo que ha ocurrido en temas ambientales en los países en que el Estado es fuerte. Países pobres como Ecuador, Bolivia y los países de la órbita soviética en que los mayores deterioros ambientales de la historia del mundo han sido bajo la lógica del socialismo. Ricardo, una pregunta en este sentido que entendemos que estas autorizaciones de uso van a ser inapropiables, que está muy claro, pero al mismo tiempo la norma dice en relación con lo que tú decías que son incomerciables, que no pueden ser objeto de comercio. Este concepto ha generado quizás algunas críticas o discusión porque ha habido personas que han entendido que serían absolutamente incomerciables en el sentido que la propia norma lo dice, pero hay quienes apuntan a que no serían incomerciables per se sino que serían incomerciables bajo la lógica jurídico-privada, pero que sí podrían quizás eventualmente, si es que la ley lo aterriza, transferirse mediante una lógica jurídico-pública, quizás mediante un procedimiento público. ¿Tú crees que el hecho de que la Constitución salga incomerciable podría el día de mañana ser un impedimento para el legislador para que elabore un mecanismo en virtud del cual se puedan transferir pero públicamente? Yo creo que no, yo creo que a nivel doctrinario es lo que se denomina la reasignación cuando tú por ejemplo no sé tú tienes un uso específico para el cual se te otorgó tu derecho tú por ejemplo quieres cambiar de uso ¿se puede o no se puede? respecto a un tercero y a esa la discusión claro uno puede seguir quizás un procedimiento administrativo para un nuevo uso distinto respecto a aquel que se te dio a ti pero si tú te vas a la historia de la discusión la historia de la ley en el fondo el de la convención creo que resulta muy evidente que lo único que se quería era que justamente privar completamente al privado de la posibilidad de transferir un derecho claro si de hecho se comentó por varios convencionales que claro que de la propia comisión que lidera terminar con el negocio del agua terminar con la privatización eso estuvo marcado en varios debates de hecho eso en el fondo yo creo que es muy evidente en la discusión entonces si uno tiene si hay una discusión interpretativa en la constitución bueno lo que uno tiene que hacer básicamente es irse a la historia de la ley y a las propuestas las indicaciones y cómo se dio esa discusión es un elemento interpretativo que resulta muy relevante de acuerdo a las normas del código civil claro y para ir cerrando con lo del agua lo último lo de la norma transitoria del agua que establece que básicamente que con la entrada en vigencia de la constitución todos los derechos de aprovechamiento de aguas actualmente vigentes se van a transformar en autorizaciones de uso se ha discutido también nuevamente si es que esta norma atenta contra la certeza jurídica si es que puede ser quizás una posible expropiación hay que nos dicen que no hay que nos dicen que sí tú crees que podría constituir expropiación o de no constituir expropiación que podría ser muy nocivo en el sentido de que por una parte tenemos los derechos de los particulares pero por otra parte esta urgencia de proteger actualmente las aguas de una distribución más justa cómo compatibilizamos ambos derechos el derecho de propiedad por una parte del particular que actualmente tiene su derecho de aprovechamiento con la urgencia que hay quizás de esta distribución más justa cómo se compatibiliza esto el mismo proyecto agrícola el señor Juan González que tiene que ir adelante su proyecto agrícola y él compró su derecho de aprovechamiento de aguas en Buin en 10 millones de pesos para armar su proyecto el día 4 de septiembre ese derecho que él tenía bueno no lo va a poder transferir y se transforma no por magia sino que por la propuesta de la nueva constitución en una autorización administrativa y esa autorización administrativa va a haber un burócrata que quizás en forma arbitraria se la puede caducar pensemos lo que fue la expropiación en Chile en la reforma agraria bueno ¿cuáles eran las causales? una de las causales era que los predios no se explotaban como correspondían entonces se hacían un procedimiento en el año 72 para expropiarte y la causal ponían unas fotos ¿no es cierto? de un predio ¿no es cierto? que no se explotaba y muchas veces ocurría que esas fotos eran falsas no era cierto o sea la posibilidad de arbitrariedad desde el punto de vista de la decisión administrativa yo no estoy diciendo que siempre hayan arbitrariedades pero pueden haber perfectamente bueno te lleva a una situación muy injusta y en el caso puntual de la reforma agraria bueno también había una suerte de precio justo que es el que se tenía que pagar y ahora claro si tú me dices esto va a ser expropiación ojalá que lo sea pero si expropiación te tienen que pagar pero aquí a nadie le van a pagar de hecho eso se ha dicho que algunos afirman que no sería expropiación porque al final es el mismo sistema que está cambiando a nivel constitucional y eso implicaría que no habría indemnización lo que obviamente sería muy y eso la doctrina tiene un nombre se llama expropiación regulatoria cuando no hay una formalidad en la expropiación acto expropiatorio ¿no es cierto? causal de expropiación y pago de la indemnización más allá de la discusión de lo que es el precio justo o el valor justo o el daño patrimonial efectivamente causado ¿no es cierto? y eso claro tiene efecto en nuestra legislación interna pero también a nivel internacional o sea por el CIADI los tratados bilaterales de inversión extranjera cualquier inversión extranjera el día 4 de septiembre te cambian la naturaleza jurídica de tus derechos de agua que tú adquiriste en su momento para llevar ante tu proyecto bueno tú puedes esgrimir que eso es una expropiación regulatoria y tú no vas a demandar ante el juez civil en virtud de los tratados tú vas a demandar al CIADI que es la convención de Washington que aplicando la ley chilena vas a zanjar si aquí hubo o no hubo expropiación regulatoria y obligando en su caso al Estado a tener que pagar algo parecido ocurrió con la nacionalización del cobre en Chile se nacionalizó el cobre y a nivel internacional el efecto fue el embargo de todos los embarques de cobre Chile tuvo que salir a negociar con las compañías expropiadas o nacionalizadas y finalmente tuvo que pagar bastante barato ¿no es cierto? por lo que significó en el fondo los orígenes de la posterior CODELCO claramente hay muchas cosas que podrían o no pasar desde el 4 de septiembre en adelante y bueno ya se nos está acabando el tiempo pero ha sido muy interesante esta conversación así que muchas gracias Ricardo por estar acá con nosotros por compartir y bueno con esto damos por terminado este nuevo capítulo de Constitución paso a paso así que esperamos que nos puedan escuchar en Spotify en YouTube y en nuestros próximos capítulos muchas gracias excelente muchas gracias a ustedes por la invitación muy buena iniciativa y Gracias por ver el video.